Semana complicada. En un anterior programa yo dije algo de los perritos. Dije alguna palabra soes. Bueno, agárrate Catalina porque mi hija, que tiene su hijo que es perruno, me llamó inmediatamente y me levantó de un grito al cielo. Que como con tu nieto, como te atreves a decirle a tu nieto una palabra así. Después Eburnio quiso intervenir a mi favor diciendo que estaba en un programa, que hay que entender nada, nada, no hubo concesiones. Ustedes saben que uno se puede salvar incluso de la renta, pero nunca de los hijos. Los hijos al final por omisión, por acto, por presencia, por ausencia, siempre lo alcanzan uno. Así que me tuve que comprometer fehacientemente a hacer una disculpa pública a la comunidad de perros del mundo. Pero me reservé en el análisis el achacar de ciertos excesos a los dueños. A los que no saben todavía, en esta época, manejar a sus mascotas, las dejan solitas, ladran todo el día, no recogen sus desechos, molestando al resto de la comunidad. Porque en América Latina hay un concepto bien extraño. El espacio público la gente cree que es privado, eso hace lo que le da la gana. Y en el espacio privado la gente cree que es público y no hace nada, no toca nada, cuida todo. Cuando en realidad es al revés, en el espacio público uno debe cuidarlo porque es un bien común y en el espacio privado uno tiene que hacer lo que le da la gana. Entonces dueños de perros a educarse van a una escuela de perros para que no molesten al vecindario. El tema de hoy es Víctor Manuel Rocha y la guerra de baja intensidad. Víctor Manuel Rocha es un espía que acaban de agarrar en Miami el año pasado, a fines del año pasado. Es un espía cubano que llegó a los sitiales más altos del Departamento de Estado. Hizo una carrera fulgurante, fue embajador, fue en la época de Clinton, director del Centro de Seguridad Nacional. Eso significa que es un grupo que asesora al presidente en materias de inteligencia. O sea, el tipo interesante, fue colectado por inteligencia cubana en el Chile de Allende. El muchacho tenía 22 años, fue a Chile de Allende, el pueblo unido jamás era vencido, no, 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 no pasarán. Aquí la payú, canto protesta, inteligencia cubana le dio uña para guitarrero, lo colecta, lo infiltra en Estados Unidos en el año 79, estudia en grandes universidades, o bien el tipo era, no, cinco cerebros juntos y ninguna glándula de la moral, pero inteligente. Lo logran infiltrar a través de redes, de profesores, de lo que ellos llaman los agentes de influencia, no, en la academia, que tienen muchos, y el tipo sale pues un tarzán en materia diplomática. Más o menos el 81, 82 entra al Departamento de Estado y ahí pues como pez en el agua se empieza a mover en distintas posiciones, incluso cuando no había embajada cubana en Estados Unidos, atendía la sección de intereses norteamericanos cubanos, es una oficina que atiende desde Washington a Cuba, él era uno de los. Lo importante de haber llegado tan alto es que tienes, a medida que vas subiendo en la burocracia americana de cualquier nivel, vas teniendo accesos a los secretos, o sea, tienes llaves, cada vez tienes una llavecita para abrir, más secretos, y el tipo era un agente cubano y lo acaban de descubrir el año pasado. Es todo un anécdota de cómo lo descubren, etcétera, etcétera. Ahora, casi todos los medios de prensa repiten lo mismo, dicen la misma información, la que les acabo de decir es una información que está a la mano, pero entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Usar esto como una cosa mediática, ah, si hay un espía, otro espía cubano, esa islita pequeñita, mira que... ¿Cuántos espías más tiene Cuba en Estados Unidos? O era un ejercicio de una sola vez. ¿Cuántos espías tienen América Latina que jamás serán descubiertos porque nadie los busca, ni nadie quiere encontrarlos? Y ahí están, ahí están al lado de los presidentes, ahí están en la oreja de los ministros, ahí están en la oreja de... en el ejército, en la policía, en todas partes. Porque es un modus operandi. No pensaremos que con Rocha dijeron, ah, Caracas, ¿no? Qué chico tan inteligente, lo vamos a volver espía. No. Es un modus operandi de inteligencia cubana heredada de la Unión Soviética. Ahora, fuera de la anécdota, que es impactante, porque revela algo que ese programa y mucho antes hemos dicho, los invito siempre a mi blog, tengo 200 artículos sobre América Latina, Cuba, Venezuela, Bolivia, etcétera, Ecuador, Estados Unidos, las migraciones. Se llama Blogspot Juan Claudio Lechín Blogspot. Los invito, me encantará que me visiten. Bueno, entonces, lo importante en este caso es profundizar. Agarrar un case study, como dicen en las grandes escuelas de administración de empresas. Agarrar un case study de lo que hizo Rocha, el embajador Rocha, el diplomático Rocha y cuáles son las consecuencias de ese tipo de operadores. Hagamos un case study breve sobre este tema. Bolivia del 2002. En ese momento son elecciones en Bolivia, van a ser elecciones en Bolivia. Evo Morales, que como muchos conocen, es un dirigente cocalero que después se mete en política, está tercero en las encuestas. Lideran otros dos. Evo Morales está lejos, tercero. No tan lejos, pero está lejos. Es ahí que tres días antes de las elecciones, tres días antes de las elecciones, aparece el embajador Rocha norteamericano y dice lo siguiente. Quiero recordarle al electorado boliviano que si elige a los que quieren que Bolivia vuelva a ser un exportador de cocaína, pondrá en peligro la ayuda de los Estados Unidos. ¡Pum! Las alarmas, ¿no? Del chauvinismo, del nacionalismo boliviano. ¿Quién se cree este gringo que va a venir, no? A amenazarnos, a decirnos a los bolivianos por quién tenemos que votar o no. Y por supuesto, la vena antiimperialista cebada desde la Guerra Fría. Ambas cosas confluyen. Día electoral, Evo Morales, segundo. Ah, sí, del primero. A un y medio por ciento el primero. Y hay quienes aseguran, sin exagerar, que Evo Morales puede haber ganado por una micra, pero esa micra, ¿no? Se ilvanó en el Consejo Electoral, alguna descalificación de mesas. No gana, pero está ahí. Empieza, no es que disminuye el hostigamiento, lejos de hacer un pacto de gobernabilidad, empieza a no hacer un pacto de gobernabilidad, empieza el hostigamiento, ya no solamente desde las calles, sino desde el Parlamento. Una hostigación doble. Ahora, por un momento veamos qué está pasando en la región, porque no quiero contarles solamente lo de Bolivia, Bolivia, porque no ha sido la historia Bolivia, Bolivia, ni Venezuela, Venezuela, ni Ecuador, Ecuador. La gente cree eso porque es endógena, quiere verse a sí mismo. Es una guerra continental. Unos años antes, 1994, sale Hugo Chávez de prisión, se va a Cuba. También está en Cuba Evo Morales en el 94. Hugo Chávez es golpista. Evo Morales es guerrierista. No creen en las elecciones. De Cuba salen con una reingeniería mental. Van a elecciones. Evo Morales se inscribe inmediatamente, un frente de izquierda, como diputado uninominal, y Chávez funda su partido Movimiento de la Quinta República para ir a elecciones. O sea, de pronto se han vuelto electorales. Y es que Fidel Castro ya ha aburrido que la lucha para la toma del poder no va a ser como antes, por la vía armada, las guerrillas, las guerras de liberación nacional, sino va a ser al estilo del fascismo electoral. Usar, como Mussolini y Hitler, el sistema electoral para subir al gobierno y desde ahí desinstalar las instituciones. De tal manera que estamos en una guerra continental. La ayuda a Evo Morales es full. Si a Chávez le pusieron salas situacionales los cubanos, a Evo Morales también. O sea, son trabajos estándar de inteligencia. No es que porque Bolivia es más chiquita, no le iban a poner. Le han puesto. De tal manera que apenas llegan en ese año 94 y se inscriben en las elecciones que estamos diciendo, paralelamente a su inscripción electoral, empieza por otro lado, como siempre hacen, a radicalizar a las masas. Eso significa, en Bolivia significó la guerra del agua, una guerra tremenda, por el agua que se le dan movilizaciones, mataron a un francotirador, mató gente, todo un desmadre. Siempre los mártires. Y el Cerco de la Paz, bloqueos, movimientos, bloqueos de la ciudad de la paz, así un cerco, no entraban y salía comida, así tipo feudal, tipo la época feudal. Y empiezan esa guerra invisible de la radicalización de las masas, donde ciertamente, yo soy hijo de un gran dirigente sindical, conozco los movimientos sociales. Sé que los movimientos sociales son legítimos, los movimientos sociales son de gente pobre, necesitada, pero también sé que hay operadores de movimientos sociales para llevar agua a su molino. Y cuando interviene un poder global, como es Cuba, esa movilización del movimiento social, valga la redundancia, es pues más impecable y tiene operadores mucho más formados. Pero sube Chávez en el año 1998, la crisis política en Venezuela estaba madura para la subida de Chávez, porque hay que ver que sube Chávez no porque, ay, subió Chávez, no, para que suba Chávez tiene que estar debilitado el sistema político, el sistema político tiene que estar debilitado para que busquen un mesías. En Bolivia no, en Bolivia la crisis política todavía no estaba madura. Ok, hemos recordado lo del año 94 y ahí empatamos con el 2002 con la declaración de Rocha. O sea, esa declaración es un engranaje que propulsa la radicalización de Bolivia, la radicalización de un candidato, o la masificación de un candidato radical. Entonces, analicemos si es una casualidad si el embajador, creo que Vázquez, cubano en ese momento, le viene una epifanía, una idea, embajador, que es su agente, o embajador, venga, su agente. ¿Por qué no dice esto? O es un trabajo, como se ha dicho tantas veces, Hilda Molina, una cubana exilada, una doctora neurocirujana que conoce bien todo este proceso, dice con toda claridad que hay salas situacionales, que hay salas donde crean y fabrican esos bocadillos psicológicos, hay trabajos psicológicos, hay trabajos neurológicos en estos poderes para capturar países, porque a diferencia de las empresas y de los capitalistas, de los burgués que quieren una empresa u otra, ellos quieren países, territorios, ¿no? Hay un trabajo claramente psicológico de enardecer el nacionalismo boliviano. Claro, viendo el resultado es fácil decir, ah, cualquiera, ¿no? El problema es hacerlo en ese momento con esa claridad y limpieza, usando a un asset, a un engranaje de fundamental importancia como es un embajador que han estado cebando desde el año 76, 72, ¿no? O sea, no puedes usar a semejante este, musculoso en materia de, de, de espionaje para, para una banalidad, ¿no? Para, para un tropiezo. Consecuencia de ese 2002 que Evo Morales se vuelve, se llega a segundo, con ironía, o no, no lo sabemos, Evo Morales le dice a Rocha, le agradezco mucho, usted ha sido un gran jefe de campaña, usted ha sido el mejor jefe de campaña de toda mi vida y cuando yo vaya a sacar a la DEA de Bolivia, buscaré su consejo. Mira, la ironía a sí mismo, no sé, de, de, de Morales. Bueno, a Recian, como dijimos, desde las calles, desde, eh, el parlamento, desde lo invisible, Evo Morales, su parcialidad, sus aliados internacionales, porque la prensa ya lo empieza, internacional lo empieza a promover, como, como el indígena, ¿no? Este, y por supuesto, desde la sombra, los camaradas cubanos. Lo mismo había sucedido, esa misma radicalización, ese mismo proceso, donde se agudizan las contradicciones de la radicalización, había sucedido en Venezuela desde la subida de Carlos Andrés Pérez. Es algo parecida a la subida de Carlos Andrés Pérez con la de Sánchez de Lozada y la posterior radicalización de estos proyectos, eh, castristas, si le podemos llamar. En el ciclo de radicalizaciones, para ese momento del 2003, llevamos seis, ocho años de radicalizaciones. La guerra del agua, tremenda, el cerco de la paz, tremendo, bloqueos, bloqueos que, pero permanentemente, los cocaleros bloqueaban el centro de Bolivia y impedían la conexión del país. En las urbes, en el 2003, empiezan a bloquearse todos los días las calles. Todos los días. Y mucha gente, muchos sectores sociales, empiezan a sumarse a esa ola de contagio. Se empiezan a sumar todos, los obreros, empiezan a sumarse los empleados, empiezan a sumarse mucha gente. Pero se necesita, técnicamente hablando, un elemento fundamental para generar lo que se llama, o lo que se dice en el enimismo, una situación pre-revolucionaria. O sea, una situación donde la gente esté enardecida, deseosa de que el gobierno se vaya o de tumbar el gobierno. Porque no podían esperar la siguiente elección, en 2006. Había que ir descomponiendo las instituciones para llegar a elecciones con las instituciones descompuestas. Esa es la bitácora de este proyecto, de este modelo político-militar. De tal manera que ese año del 2003 encuentran, pues, el momento espectacular. El gobierno de Sánchez de Lozada decide venderle gas a Chile. Como nuestro precioso gas. Otro es el chauvinismo. Nuestro precioso gas a Chile que nos ha robado nuestro mar. Desde niños nos enseñan que los chilenos en la guerra del Pacífico nos han robado nuestro mar. Por lo tanto, guardamos una especie de recelo con respecto a los chilenos. Cuando no, una especie de encono. De tal manera que se vuelca a la calle un montón de gente a hacer lo que se llamó la guerra del gas. Y ahí, bloqueos nuevamente, impiden la entrada y salida de la ciudad de La Paz. Viene el ejército, desbloquea, vienen nuevamente, desbloquea. Ese es una especie de empate catastrófico que hay que romper. Y la gente que trabaja, la gente que está en las salas situacionales que trabaja eso, sabe que necesita un elemento sensible para terminar de quebrar ese empate entre las fuerzas del gobierno y las fuerzas sociales desatadas, radicalizadas. Y generalmente es un mártir. Es ahí que una niña campesina en el altiplano boliviano, una bala perdida la mata. Una bala perdida. Inmediatamente acusan que el ejército estaba en las inmediaciones, que habían disparado, que habían visto a la niña por una ventana y por supuesto eso termina de generar la sensibilización total del sector campesino, de los sectores académicos, de las clases medias, cuando a través de los años cuando uno investiga sabe que ellos fabrican sus mártires. Los comunistas, este bloque político-militar en general mata a su propia gente, mata a gente inocente para generar el mártir. No, no es nada nuevo, no estoy diciendo, descubriendo la polva. Pero esta niña genera ya no una guerra del gas, sino una guerra santa. porque se ha muerto la inocencia. Y eso le permite a los dirigentes de los bloqueos a ir a sacar en la ciudad del alto, en los distritos populares, a ir a sacar a la gente de sus casas para que bloqueen. O sea, ya no es espontáneo, ya no es decisión del vecino bloquear, ya no es decisión conciencial. Ahora se ha vuelto una decisión de fe y hemos pasado a una instancia de defensa de los santos. Van y los sacan a patadas y tienen o que pagar o los chicotean. Sacan unos chicotes bolivianos que se llaman Quinsa Charani y los chicotean en frente al público. De tal manera que masifican los bloqueos y la protesta. Obviamente el gobierno de Sánchez de los Sábal termina por caer. Viene obvio una sucesión constitucional sin partidos políticos porque con Sánchez de los Sábal cae su partido político y es un proceso de debilitamiento permanente del Estado boliviano hasta que convocan elecciones en el año 2005 y Evo Morales gana con 56%. O sea, de haber tenido 21% en el 2002 al 56% en el 2005 luego de un periodo de radicalización muy llevado de una manera impecable apenas sube Evo Morales apenas dos días más tarde de haber sido ungido saca tres capas de arriba del generadato de las Fuerzas Armadas para que no tenga ningún tipo de resistencia militar a su proceso de desinstalación de Bolivia del bloque occidental. El 2008 saca la DEA y etcétera etcétera y es una historia compleja larga muy parecida a la de otros países sobre todo a Venezuela epílogo con EUR aquí a cuestas así es fiel siempre permanente militante epílogo sube Evo Morales y lo que acabamos de ver no es una sucesión de casualidades sino es una guerra guerra de baja intensidad es toda una guerra de baja intensidad que culmina con el triunfo de Evo Morales en el año 2005 en Bolivia a partir de lo cual comienza otra guerra que es la descomposición del Estado la destrucción de las instituciones etcétera etcétera que ustedes conocen de tal manera que Rocha es un engranaje importantísimo pero engranaje de un proyecto mucho más grande y siempre sirvió así Rocha siempre Rocha dio información para que fuera utilizada por Cuba no no fue él el que planifica y hurde las acciones él es el que provee la información el sapo el chaceta el vehículo ¿no? el tipo en la sombra treinta y tantos años de espía no descubierto retirado fue apresado el año pasado este espía de la islita inofensiva que es Cuba pobre Cuba pobre Cuba ciertamente porque tiene una transnacional político militar ahí adentro y un pueblo pobrísimo pero el peligro es esa transnacional político militar cuando es capturado antes de ser capturado con el tipo con el que está dialogando y que se ha hecho pasar por agente cubano que lo ha venido a activar nuevamente y Rocha está feliz exuberante de que lo activen de nuevo después de que lo han olvidado tantos años él habla Rocha habla de sus logros y fuera de decir muchas cosas en esa entrevista que por supuesto el fingido agente cubano que era un agente del FBI graba una de las cosas fundamentales que dice yo mi actividad para inteligencia cubana en contra del imperialismo norteamericano usa esas palabras fue un grand slam grand slam para los que no conocen no están con el tenis y la cosa en el tenis grand slam es ganar los cuatro campeonatos más importantes del mundo el mismo año o sea ella es pues una combinación de Batman Superman Tarzán más la mujer maravilla todo junto la fiscalía apenas lo apresan dirá en estas palabras que fue una de las infiltraciones de mayor alcance cubano y más duraderas en el gobierno de Estados Unidos por un agente extranjero se asegura que en los próximos días Rocha va a ir a juicio en estos días que siguen y se dice que se va a declarar culpable esperemos que como a Epstein en el camino no le suceda un accidente porque él se tiente a hablar de las conexiones que tuvo en el gobierno en la academia en la prensa con los políticos de Estados Unidos y de América Latina implicados con Cuba veremos Eburnio diga adiós hoy usted está muy callado Eburnio hasta la próxima con la próxima que no 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 sí ¡Gracias!